Bien, seguimos, estamos charlando aquí con Fernanda Díaz, de la asociación de Cabañas de Tandil, charlando un poquito de cómo vienen las vacaciones. ¿Cómo vienen las vacaciones? Esa es la pregunta, ¿no? Bien, han salido, vienen bien, digo, buena esta ocupación. Hola, ¿cómo estás? La verdad que sí, estas últimas vacaciones que estamos transitando están viniendo con un buen nivel de ocupación. Por suerte, la verdad que era muy esperado, veníamos de meses bastante complicados, así que teníamos como mucha esperanza y muchas fichas puestas en que estas vacaciones fueran realmente con el nivel de ocupación que estamos teniendo. La verdad que el primer fin de semana estuvo un poco con mayor disponibilidad, el último también, que es este que viene, todavía hay lugar en varias cabañas, pero en lo que es así, la rotación de la cantidad de noches, que más o menos son un promedio de cuatro noches, la estadía de los huéspedes, la rotación se viene dando parejita, por suerte. A ver, ¿y se ve gente de diversas localidades, gente más cercana, más de la provincia de Buenos Aires o es de todo el país? Estas vacaciones básicamente son de Capital y alrededores de Capital, se ve gente también de la provincia. O sea, sí por ahí tuvimos gente de otras provincias, pero antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el fin de semana largo... Claro, porque tuvieron otras épocas. Salen en otra fecha. Entonces, por ahí sí se dio que viniera gente de otras provincias, que pasan como para Buenos Aires o pasan para el lado del norte, o al revés, bajan del norte hacia el sur, bueno, y eligen quedarse unos días en Tandil. Por ahí, el fin de semana largo del 9 de julio se vio gente de otros lados. Ahora, básicamente, te diría, en un 90% del público es de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Me decías que más allá de que ha ido alternando y que por ahí, bueno, algún día quedó con Cuequito, digamos, la ocupación es buena, que salta. Este fin de semana, por ejemplo, que pasó, la verdad que sí, que fue, te diría, casi completo. Y sí, surgen cancelaciones todo el tiempo también, ¿no? Gente que por diversos motivos no puede venir, desde la Asociación de Cabañas tenemos un grupo de WhatsApp y una página también en el de que tratamos de poner nuestra mayor cantidad de herramientas para que esos huéspedes que cancelan y los que quieren llegar sean rápidamente ubicados, ¿no es cierto? Así que desde ese lugar trabajamos todos colectivamente para poder brindar disponibilidad y ocupación en los diferentes baches que se nos van produciendo. Uno que anda por distintos lugares ve muchas cabañas, muchas cabañas nuevas. Además, ¿se van sumando cada tanto nuevos complejos, nuevas cabañas, nueva gente que emprende con esto también? Mirá, vos decís a la Asociación o a la Ciudad. A la Asociación y en general, ¿no? Bueno, cabañas están, sí, sí, están saliendo por todos lados. A la Asociación también, por ahí tratamos de acercarnos cuando vemos que hay gente que no está asociada, tratamos de acercarnos, de contarnos cómo trabajamos. En realidad somos una asociación que nuestro espíritu es colaborativo, ¿no es cierto? Somos todos colegas que tratamos de colaborarnos en distintas situaciones que nos van pasando para poder justamente hacer que sea un lugar de alojamiento elegido por los turistas las cabañas, ¿no es cierto? Cuando vienen de vacaciones. Pero digo, pero se ven nuevas gente. Sí, se está viendo nuevas cabañas y se está viendo en realidad lo que está viéndose por todos lados son nuevas modalidades de alojamiento que están surgiendo. ¿Ejemplo? Los departamentos o la gente que dentro de su propia casa alquila las habitaciones. Bueno, todo eso falta incluirlos dentro de lo que es el mercado local registrado, ¿no es cierto? Desde ahí nos espera, creo, un fuerte trabajo, tanto desde el ámbito municipal como la colaboración desde los privados, ¿no es cierto? En cómo poderlo hacer. Pero cada vez va creciendo más. O sea, son muchas las personas que eligen al turismo como una alternativa de colaboración a su economía, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Ha mutado, ¿no? Y bastante lo que tiene que ver con el turista que venía, con quien venía a quedarse. Digo, por ahí antes era más de paso. Sí, las modalidades han ido cambiando bastante. Antes, por ejemplo, teníamos estadías de vacaciones de invierno, por ejemplo, una semana. Claro. Y había lugares que vendían mínimo una semana. Claro. Estoy hablando de hace varios años atrás igual, ¿no? Sí, sí, sí. En cómo ha ido variando. Hoy eso ya prácticamente no existe más. Tenés un mínimo de tres noches, de cuatro noches. La dinámica va cambiando todo el tiempo. Las estadísticas arrojan que la gente se toma menos días, pero más veces al año. Entonces, bueno, tenemos que estar atentos a esas posibilidades que van surgiendo para poderles brindar atractivos o promociones fuera de temporada para hacer que elijan Tandil, ¿no es cierto? A ver, pensaba, ¿no? Digo, ¿en qué somos fuertes, como, digamos, en lo que tiene como alojamiento, que por ahí te resaltan, y en qué carecemos mucho y es un trabajo para hacer? Mirá, somos fuertes, a nivel ciudad somos fuertes en el tan cerca tan lindo, ¿no es cierto? La cercanía con el principal centro emisor de turistas, eso es una gran fortaleza. Después, el trabajo colaborativo que tenemos, el cómo tenemos conciencia de cuidar al huésped, de cuidar al turista, de cuidar al pasajero dentro de los establecimientos, de hacer que se sientan como en su casa, de que encuentren realmente disfrute y descanso de un desconecte de su actividad cotidiana. Desde ese lugar creo que tenemos una gran fortaleza, también tenemos una bellísima ciudad, una ciudad que todavía no está sobrecargada, es una ciudad que genera nuevos atractivos turísticos todo el tiempo, una ciudad en que su gastronomía ya está trascendiendo las fronteras y el hecho de tener salames y quesos con denominación de origen y demás, hacen que Tandil realmente trascienda fronteras y sea conocida. Nos fortalece también tener personalidades muy destacadas en el ámbito deportivo y demás dentro de la ciudad, que ellos también colaboran a la ciudad, así que tenemos como muchas fortalezas. Y en lo que nos falta, creo que también tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Tiene que ver con el no colgarnos, con el no quedarnos sentados, claro, no quedarnos sentados como diciendo, bueno, ya, no, no, es ahí donde cometeríamos el gran error, ¿no? Creo que, es más, tendríamos que adelantarnos y tratar de ir un paso adelante. A veces siento en lo personal que vamos como atrás, ¿no es cierto? De las cosas que suceden, estamos todo el tiempo de atrás. Y anticipando la jugada. Exacto, de atrás o alcanzando. A veces es difícil anticipar la jugada. A ver, me decís el número de la quince de la mañana, ¿no? Sería fantástico. Sería fantástico. Porque, bueno, a veces también las cuestiones macro, te llega un momento que cuando quisiste acordar, te pasaron por arriba, te desbordaron, las viste, pero no las supiste interpretar. Entonces, bueno, creo que en eso tenemos que seguir aceitando y tratar de extender nuestra mirada como un poco más adelante, ¿no es cierto? Para poder ir anticipándonos a ciertas cuestiones que pueden ir surgiendo para que Tandil no pierda su mercado, ¿no es cierto? Al contrario, lo pueda mantener y crecer. Bueno, por último, digo, terminadas vacaciones, ya empezar a cranear para el verano también. Sí, 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 fundamental. Bueno, ya te digo, el próximo fin de semana largo, que es ahora el de agosto, no está muy vendido, pero bueno, estamos en plenas vacaciones, entonces quedamos como... Pero ya se va a dar, ya se va a dar, estimamos que se va a dar. Comienzan luego las promociones de primavera. Comienza a cambiar el público que viene también, ya ahora hay muchas familias, después comienza a cambiar el público que visita Tandil, se dan más eventos deportivos también con un clima más favorable. Entonces, bueno, nada, atrás de las oportunidades que se van presentando y que ojalá se sigan generando muchas, ¿no es cierto? Es cierto. Que desde la parte privada podamos atraer diferentes sectores, diferentes nichos de mercado para que Tandil sea elegido, no solo desde lo deportivo, que siempre vos estás ahí acompañando, sino desde el turismo de reuniones, del turismo de negocios, del turismo de bienestar, que podamos... El sector educativo en chicos es un nicho que está creciendo mucho en Tandil también. Así que bueno, y desde las cabañas seguir apostando a que la gente lo siga eligiendo como uno de los alojamientos preferidos cuando eligen la ciudad, porque tienen hermosas vistas, contacto con la naturaleza y las comodidades de sentirse como en su casa, ¿no? De poderse preparar un asadito y esa cuestión de bajar los decibeles de lo que venís. Frenar. Eso ya creo que están ganadas las vacaciones. Está muy bien, Fernanda, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, como siempre. Y bueno, a cerrar bien las vacaciones y a seguir trabajando. Ojalá que sí, ojalá que sí, en eso estamos poniendo todo nuestro mayor esfuerzo. Muy bien, Fernanda Díaz, de la Asociación de Cabañas de Tandil. Bueno, nos contaba un poco, hablamos de todo, pero nos contaba un poco cómo vienen las vacaciones.